Música Viernes 29 de diciembre, muy buenos días, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa de Emprendedores Salvadoreños, este va a ser el último del año y pues gracias a todos ustedes por siempre sintonizarnos y estar pendiente de nuestros emprendedores salvadoreños. En esta ocasión me acompaña Carolina Jaime, quien es nuestra invitada especial. Carolina, bienvenida. Un gusto, muchas gracias. De nada, el gusto es para nosotros que pueda estar acá en esa mañana, vamos a hablar un poco acerca de su emprendimiento, el cual pues es joyería personalizada, por supuesto, elaborada a mano y con piedras naturales. Pero antes conozcamos un poco de Carolina, a raíz de qué nace este emprendimiento. Este emprendimiento nace en junio del dos mil veintidós, después de un proceso de depresión mi ansiedad. Cuando fallece mi abuela, domití la pineda, este estuve un periodo que solo con ataque de ansiedad, este depresión y mis tíos, este Gustavo y Carlos, este Jaime me regalaron las primeras herramientas, un rollito de alambre, un poquito de cristales y por eso se llama cristal arte, porque fue el primer material que yo trabajé. Entonces poquito a poquito, empezaron a darme clases, de repente investigaba en YouTube, de repente veía cositas en Instagram y comencé a hacer aritos jugando, solo jugando. Y se los daba a mi hija, mi hija con veinte pares de aritos, con dos orejas y no le gusta cambiárselos. Entonces solo estaban así, guardados. Así que un día dije como de voy a vender. Abrí redes un día a las dos de la mañana, hice el primer logo y empezó la aventura. Ahí empezó ya a comercializarlos. Y ya las personas poco a poco fueron pues conociendo de estos, este arte que sin duda alguna es muy lindo, un trabajo bastante fino. Las personas a través entonces de las redes sociales conocieron su producto. En ese momento, ¿qué pensó Carolina? ¿Será que eso me va a funcionar o no? En esto de emprender surge bastante la duda de, ¿y si no funciona? Sí. Pero hay que ser muy perseverante. Yo la ventaja que tuve fue que, este fue bastante de boca en boca. Mis amigas, mi familia, de repente mira, dale like a la página, mira ese en Instagram. Y comencé de poquito en poquito, de repente comencé a ir a ferias de emprendedores donde me di a conocer un poquito más. Entonces ya siempre de mi sector, de repente salí un poquito más lejos. El lugar más lejos que iba a vender fue a Santa María Ostuma para el Festival de la Piña. Entonces así, el hecho de estar en movimiento también nos ayuda bastante a darnos a conocer. ¿Cómo se siente entonces ahora Carolina de ver que su emprendimiento ha crecido mucho, que fue a raíz, como ya lo mencionaba, de una depresión, ¿verdad? De una ansiedad. Entonces, ¿cómo se siente hoy de ver que ha avanzado muchísimo? Podemos ver no solo aritos, sino que pulseras, collares, anillos, una variedad. Sí, yo me siento feliz porque es algo que yo realmente no imaginé, no esperaba. Fue un proceso que me llevó a, y todavía, yo le cuento a mi esposo, para en agosto, cuando ya comenzaba a ir a ferias el año pasado, yo soñaba a mi abuela que llegó al taller y tenía una mesita chiquita y solo me decía, ve, qué bonito esto que estás haciendo, yo te voy a ayudar, me dijo. Me desperté y desde ahí siento que siempre me ha estado ayudando. Claro, y pues es una motivación muy bonita a la vez también de este emprendimiento que, pues, vale la pena, a pesar de todo lo que pasa en esta vida, salir adelante, ¿verdad? Entonces, después de conocer un poco de esta historia, Carolina, conozcamos más de cerca qué es lo que podemos encontrar dentro de su emprendimiento. En sí, en esta mañana vemos que ha traído una variedad, es decir, que hay para todos los gustos, 100% personalizados, las personas pueden elegir. Hablemos un poco acerca de los que usted tiene de ese lado. De ese lado tenemos collares, que este incluso fue un pedido y nos dijo ella de que siguiéramos haciéndolo porque quedaba bien bonito. Es amatista y cuarzo blanco con detallitos de perlitas. Esta es la ventaja es de que el trabajar piedra natural nunca va a ser la misma pieza dos veces porque la piedra no permite que, por más que se replique el mismo estilo, la piedra natural nunca va a ser la misma. Así que nunca va a tener un accesorio igual que el de nadie más. Igual que esta técnica, que ya son tejidos en alambrismo con cristales checos, igual usted lo que puede hacer es personalizar color, tamaño, si lo quiere dorado, plateado, rosado, porque el alambre viene en tres colores, entonces usted lo puede personalizar. El alambre está hecho de un recubrimiento de 5% de oro, se le dice oro laminado y eso hace que la pieza sea duradera, que no genere alergia, que no se le ponga negra la piel ni la pieza, entonces hace que tenga una larga vida y sea también accesible. Ah, ok, qué interesantes esos datos que muchas veces desconocemos, ¿verdad? El momento de poder ir y conocer algún artículo como este. Vemos que entonces, que en la parte que nos mostraba, mostremos los colores más de cerca, por ejemplo, el celestito que tiene ahí, está uno que es como color anaranjado. En sí, los estilos y los colores pueden variar. Por ejemplo, incluso los tamaños. Este es uno negro, ¿verdad? Esta es la misma piedra. Es cristal checo. En ese caso, lo que cambia sería el tamaño, si usted lo quiere más pequeño, la quiere más grande o mediana. Entonces, nosotros nos podemos ajustar a lo que usted desea. Si lo desea ya en una maxi, también se le puede hacer, porque como para, hay de todos los gustos. Sí. Vemos este, entonces. Una comparación, ¿verdad? Para que las personas puedan conocer más de cerca de lo que estamos hablando. Es decir, está esta opción para las personas que les gusta como lo pequeño y siempre elegante, pero está esta otra que ya es un poco más extravagante, ¿verdad? Un poco más grande, incluso el color muy lindo. Este estilo lo puede encontrar en más colores. Sí, en el color que usted gusta. O sea, aquí nosotros decimos de que usted se lo imagina y nosotros lo hacemos. Porque todo lo que usted se imagina se puede personalizar. Digamos que quiera ese par, pero lo quiera en anaranjado y con piedras más abajo, se puede hacer. O combinar el color de las piedras también, ¿se puede? Sí, también. Usted me dice, lo quiero blanco, que tenga también detalles rojos, que tenga detalles verdes. Todo se puede hacer. Todo, absolutamente todo. Y me encanta porque los estilos hay varios, la verdad. Por ejemplo, este que tengo acá es bien diferente al que mostramos anteriormente. Y para este, en este caso, como es mostecilla calibrada, tejida una a una, para lograr un par, son aproximadamente cuatro horas de trabajo. Para lograr un par. Solo y sin parar. Y sin parar, porque media vez uno se levanta, pierde el hilo. Ah, ok, que trabajo bastante complicado, la verdad. Porque pasar cuatro horas concentrado. Sí, porque ese es lo bonito, de que cada una va tejida a un aro. Entonces, ahí tiene que llevar el mismo detallito para que todas queden exactamente igual. Ese es mostacilla. Mostacilla calibrada. Y este, ¿hay varios colores también? Sí, igual hay un montón de colores. Usted lo puede personalizar como usted quiera. El más vendido fue uno que era azul rey, que por la temporada ya, ya no me dejaron hacer más. Ok, entonces, este es otro del que hablábamos, la combinación de colores, ¿verdad? Que en este caso, podemos mostrar este ejemplo, ese sí es una piedra diferente, ¿verdad? Sí, ese sí es piedra natural de citrinio y cuarzo, perdón, y perla cultivada. En ese caso, sí, ya jugamos con piedras naturales, perlas. En este caso, tenemos también piedra jade, para que lo pueda ver. Ah, ok. Que la piedra jade con blanco siempre se ve bien elegante. Todo, absolutamente todo, con el blanco se ve súper lindo, la verdad. Así que vamos jugando ahí con los colores, con los tonos. Aquí es el gusto, entonces, de las personas, ¿verdad? Sí. O si alguien dice, mire, yo voy a utilizar un vestido negro para este domingo, para este fin de año, no sé con qué combinarlo. ¿Usted también recomienda el tipo de las piedras? Sí. Si la persona no conoce cómo combinarlo. Sí, también, este, por lo menos hace poco hubo una graduación y la señorita no te decía, es que quiero unos aritos rojos, grandes, porque mi vestido es todo rojo y como de, pero mucho rojo. Le decía yo, ¿y por qué no mejor algo que sea solo plateado con cristales solo en plateado? Le decía para que le, 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 le resaltara. Que le resalte. Ay, vaya, pues, bien bonita ella la graduada, bien bonita. Entonces, está esa opción, ¿verdad? Para las personas que dicen, yo no sé con qué combinar mi, mi vestimenta. Entonces, puede ser una bonita opción que Carolina les puede brindar o mostrarle los estilos que actualmente tiene, ¿verdad? Esos son los que hay ahorita que usted hace. Sí, actualmente son esos. Ya faltan más todavía, pero por la temporada ya, ya todo se vendió. Por suerte, lo bueno que sí se ha vendido. Así que. ¿Veamos estas? Sí, esa es una perla barroca con el entorchado y las bases igual son en oro laminado. Ok, ¿de ese estilo se puede cambiar la piedra? Se puede cambiar también la perla. Igual aquí la tenemos en collar por si usted quisiera ver el set. Ah, ok. Entonces, podemos hacer el set completo. El set completo sería el collar y eso, ¿verdad? Y la pulserita que no está acá, ¿verdad? Pulserita sin, no la... No está acá, pero sí se puede. Pero sí se puede. Igual tenemos pulseritas así, que son ya con conchita nácar y detallitos. Con plaquitas que digan fe, que digan Dios, que digan love. Todo eso se puede personalizar. Ok, o sea, la frase, la palabra... La puede personalizar, si quiere que sea una inicial o dos iniciales, también se puede. Está súper lindo. Y me encanta porque también es una combinación, ¿verdad? Dos en uno o si no la persona solo utiliza una para una ocasión y la otra, pues también. Sí, para que tengan así, este, como estar cambiando las pulseritas, si las quieren juntas. Ok, entonces, una variedad, ¿verdad? Que podemos encontrar dentro del emprendimiento de Carolina. Si usted quiere conocer más acerca de eso, pues lo invito a que se quede ahí. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. No sin antes invitarles a que ustedes puedan recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa. Solamente con la farmacia La Buena. Es muy fácil, usted nos puede llamar o escribir a través del número 2609-90-00. Continuamos con más del programa de emprendedores salvadoreños en ese día viernes, finalizando una semana más. Mire, esto es nada más alguno de los accesorios que usted puede encontrar dentro del emprendimiento de Carolina Jaime, con quien estamos conversando en esa mañana y conociendo más de cerca cada una de estas joyerías, que también es personalizada, por supuesto, como lo mencionamos en el bloque anterior, elaborada 100% a mano y con piedras naturales. Mostremos más, Carolina, de algunos que no hemos dado a conocer. Sí, en este caso tenemos también estos sets, que ya vienen en el collarcito con los aretitos. Es perlita cultivada y lo puede personalizar también, si lo quisiera con piedra natural, si lo quisiera este perla o quisiera que las perlas fueran más grandes o más, se puede personalizar. Ok, esa también es esa opción, ¿verdad?, de poder hacer el conjunto del collar y los aretitos, ¿verdad? Podemos ver estos estilos que no hemos mostrado, Carolina. Sí, esos también son de perlita, son otro tipo de estilo que lo que hace es que se vea más largo el cuello al ser más larguito, ¿verdad? Entonces, como alargan y ya se ve también bien elegante la combinación blanco-dorado. ¿Y esa también está, por ejemplo, en este tono? Sí, que ese es perla natural y este es cuarzo cherry. Y son diferentes tipos, pero el tono de ese está bien precioso. Está súper lindo y me encanta porque todos estos accesorios lo podemos combinar para lo que sea, ¿verdad? Si a usted le gustó, por ejemplo, el estilo que mostramos en el bloque anterior, que es este negrito, y dice, ah, pero yo quiero un tono verde porque tengo un vestido verde que lo quiero combinar. Aquí está. O por ejemplo, lo que es uno amarillo, rosado, anaranjado, de todos esos colores usted puede encontrarlo, ¿verdad? Sí. Ese es otro estilo, ¿verdad? Ese es otro estilo, que igual este es la base, todo eso es 100% hecho a mano y todo el tejidito también. Y ese igual lo puede combinar, que sea color, que sea el alambre, si lo quiere, dorado, plateado, todo se puede combinar, todo se puede modificar. Carolina, en sí, ¿cuáles son las piedras naturales que pueden trabajarse o que usted trabaja? Fíjese que trabajamos de todas, ojo de gato, ojo de tigre, este venturina azul, cuarzo rosa, piedra jade. En este caso, tenemos aquí, este, perlas, venturina azul y esta que es de lápiz lazuli, que es piedra picada. Esta es la diferencia, este, que no viene 100% redondita y eso la hace más bonita todavía, porque como viene, este, imperfecta, la hace más única, más bonita. Igual de ese estilo se hacen también collarcitos como el que tengo, que es igual, ese mismo estilo de collarcito. Está súper linda en sí, entonces, las piedras naturales hay varias, ¿verdad? Sí, hay infinidad. Y la mayoría de esas, sí, las que podemos traer al país, sí, si las trabajamos. Ya en el caso me dicen a veces de que, este, opalina, sí se trabaja, pero es más cara, porque la piedra es muy difícil de encontrar. Ah, ok, entonces ahí, el costo va a ser diferente por el tipo de... Depende del tipo de piedra y del, del trabajo que cueste conseguirla. Ok, o por ejemplo, esta, esta sí la veo... Esta es más para estilo de caballero. Sí, eso, eso, eso veo que también está la opción para caballeros, ¿verdad? Sí. Que puede ser esta, que esta piedra está muy bonita, la verdad. Esa es piedra onyx mate y tiene detallitos, ya sea de pirita, ya sea granate, usted le puede combinar la piedrita de en medio, según lo que usted, este, ve en la personalidad del muchacho. Y esa sí es con elástico, con hilo, sí, ¿verdad? Sí, esa sí es de elástico, para que sean más cómodos. Ah, ok. Entonces, también está esa opción para los caballeros, o si no, usted en esta época quiere regalar a su mamá, a su hermana, el set completo, como lo mencionábamos, del collar, de los aritos, de la pulsera, lo puede mandar a pedir. Sí. Hay otra, otra opción muy diferente, que también me encanta, Carolina, que es esta. Sí, este es un maxi air cuff, este caso es para la oreja y quedan las piedritas aquí así, arriba, entonces hace de que se vea mucho más elegante el peinado, le da bastante plus y es algo que nadie, o sea, nadie más lo va a tener. Porque este accesorio sí es bastante único de su emprendimiento, ¿verdad? Y la ventaja es de que se puede personalizar la piedra natural, en este caso es cuarzo rosa, pero se puede hacer piedra jada, se puede hacer amatista, usted elige el tipo de piedra para que le pueda resaltar más, igual coral, si lo quiere con cabello negro y que se le vean los detalles rojos. Entonces, esa es la gran ventaja que tenemos, de que lo podemos personalizar al color que usted guste. Este estilo, este artículo es propio de Carolina, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que nace este accesorio? La idea nace de querer un accesorio mío para un evento que yo tenía, o sea, pero yo quería algo que solo yo fuera a tener, entonces comencé a pensar, bueno, pues, arito, collar, entonces fue como de, bueno, pues, algo para la oreja, porque estaban también los air cuff, los normales, entonces fue como de, un air cuff, más grande, y así de poquito en poquito se fue dando la idea y ya quedó así. Sí, el primero que hice fue hecho en perlas y cristales, que es el mío especial, y ya después de eso comenzamos a trabajar ya con más piedras y a ver también las medidas de alambres que se iban a ocupar, porque como son bastante irregulares, aprender a hacerlo ya bien, porque el primero sí fue... Fue difícil de hacer. Fue difícil, sí. Pero este ha sido aceptado por las personas. Sí, bastante, ha tenido bastante aceptación. Eso es lo bonito, ¿verdad? De que las personas apoyen algo diferente, ¿verdad? Accesorios que no comúnmente se ven y que a la vez, como mencionamos, pues, son muy elegantes. Entonces, una variedad de accesorios que pueden encontrar, las piedras naturales pueden variar, ya Carolina nos explicaba cuáles tienen, en sí también son varias, los colores también hay desde verdes, rojos, anaranjados, rojos, celestes, y por supuesto la opción para caballeros. Sí. Que está disponible. Eso sí, hay que solicitar cada accesorio y con varios días de anticipación. La mayoría, con un día de anticipación, se le pueden hacer, ya que siempre mantenemos el material ya listo para cualquier pedido. Ah, entonces, usted quiere personalizar algo que lo va a ocupar el día de mañana, me contacta hoy, entonces tenemos cabal 24 horas desde que usted hace el pedido hasta su envío. Entonces, en ese trabajo, así trabajamos ahorita con 24 horas y es igual, si usted lo quiere, como que, mire, entréguemelo en una semana, se le trabaja, se le envía la foto de cuando ya está listo el producto y cuando ya va en paquetería. Ah, ok, entonces para este próximo domingo, 31 de diciembre, si usted aún no tiene listo su accesorio, pues es momento de que hoy viernes lo pueda solicitar para tenerlo listo el domingo, ¿verdad? Estamos a tiempo ahorita para que lo soliciten, se les entrega mañana sábado y ya todo listo para el domingo. Ok, entonces, ¿esto incluye el arito, el collar, la pulsera o simplemente puede ser unas pulseras nada más o un collar o el conjunto, ¿verdad? Completo que ya mostramos, ¿verdad? Sí, ya solo nos indican colores y nosotros nos ponemos a trabajar en hacerlos. Y que el precio va a variar porque va a depender por el tipo de las piedras. Sí, por el tipo de piedra y también el tamaño, eso es lo que varía, pero los precios andan entre 4 a 8 dólares. Ok, entonces, desde 4 dólares, un precio bastante accesible, ¿verdad? La persona puede incluso regalar un detalle muy lindo porque a la vez también son piedras naturales muy bonitas, ¿verdad? Muy elegantes y que dan con absolutamente todo. Con respecto al trabajo, Carolina, ¿cómo es este? ¿Cuál es el más difícil de hacer? Las pulseras, los collares, los aritos. Fíjense que en este caso sí sería ese estilo de pulsera. Y porque también se hace el collar, solamente que lleva más cuentas. Lo difícil de ese es que se tejen una a una. Entonces, todo el tejido requiere bastante tiempo. Y como es alambre, es bien fácil dañar el material y tener que volver a empezar. Ya ha tocado que no ha quedado así como lo quería, Carolina, pero no es producto perdido. No, no, siempre se puede seguir trabajando, pero si hay la mayoría de veces que se da en el material, mejor lo cambio porque prefiero cambiar a que se vaya a ver feo estéticamente. Y que le vaya a durar poco. Entonces, mejor cambiamos la pieza y lo volvemos a empezar. Ese es entonces el más complicado. ¿En cuánto tiempo más o menos es la elaboración de este? Ese puede ser hasta de dos horas cuando es el set de collar y la pulsera. Ya son dos horas de trabajo. Desde que empieza a elegir las piedritas. Y la pulsera es todo. Ah, ok. Ese es el más difícil. Con respecto a los otros, ¿cómo es el trabajo, Carolina? Fíjense que con los otros la mayoría de veces es sentarme y llega la inspiración. O de repente me dicen, mira, fíjate que necesito esto. Entonces, ya yo solo me voy guiando y voy viendo qué cambio para que sí sea original. Porque no me gusta solo como que toma aquí está la foto y hace esto exacto. Sino que siempre voy buscando qué cambia para que tenga mi esencia. Y por ejemplo, esos amarres que se van haciendo, hay que también ver con respecto a ir poniendo las perlitas, ¿verdad? Sí, el entorche. El entorche, sí. Y a mí lo que me gusta hacer con estas es, por ejemplo, de que la mayoría de personas la hace lisa. Es una sola línea. Entonces, yo lo que hago es que la voy intercalando para que sí sea mi toque. Ah, ese sí ya es más complicado que la lisa, ¿verdad? Sí, porque la lisa es ir dando la vuelta. Ajá, en cambio en esta ya tiene que ir midiendo dos, una, dos, una, dos, una. Lleva un poquito más de tiempo, pero así garantizo yo que ya es mi sello personal. Y que hay que ir contando incluso las piedritas, ¿verdad? Sí, de cuántas van por cada par, porque de repente puede ir que en un par vaya una más, en el otro no. Y ya no se va a ver estético. Exacto. Entonces, requiere de horas, ¿verdad? Este trabajo que como resultado queda muy bellísimo y que hace ver más bonita a esa persona que la utiliza. Así que, si usted quiere conocer más acerca de esto, pues vamos a hacer nuevamente una breve pausa comercial. No nos cambie. Gracias por seguir en sintonía de HagaPTV Canal 8 y por supuesto en nuestro programa, esto es una producción de Mix de Medio. Seguimos con más de estos artículos, de estos accesorios que en esa mañana nos ha traído Carolina. En sí, estos son muy pocos, ¿verdad, Carolina, a otros que usted puede encontrar? Es por ello que en este momento le vamos a pedir a producción, por favor, que nos muestre más de lo que usted puede encontrar dentro de Cristal Arte. Esa que está ahí en pantalla, esa es un collarcito con una huellita. Usted la puede personalizar según si es mascota varón, hembra. Usted lo puede personalizar también según los colores que a usted le gusta, porque las más pedidas han sido en azul, en negro y siempre lleva el detalle de una pinta natural y los cristalitos. Esta opción no está acá, ¿verdad? Así que puede ser una. Esta tampoco es acá, que también está súper linda. Sí, esta también la pueden hacer bajo pedido en redes, ustedes notizan, ¿verdad? Y se las pueden fabricar. Igual lo que es las flores, en este caso son amarillas, puede incluso la persona pedirla de otro color, ¿verdad? Claro que sí, rojo, azul ya nos han pedido también, así que para todos los gustos siempre se puede adaptar. O simplemente si la persona dice, no, yo no lo quiero con las flores. Sí, también se le pueden poner otro detalle de cristal y ya se puede personalizar. En este caso son un rosario que está 100% hecho a mano con la misma técnica de la pulsera, que todos los eslabones van hechos uno a uno. Y también unos aretes en técnica de recamado, que son los azules. Esos para fabricarlos por el tamaño son cinco horas de trabajo. ¿Cómo se llama esa técnica? Recamado. Recamado. Sí, es una técnica colombiana. ¿Esa cinco horas es el más, entonces, tardado o hay otro que...? No, ese sí es el más tardado, de todos esos. ¿Cinco horas igual sin parar? Sí. ¿Ese también está en diferentes colores? Sí, también se puede personalizar color y tamaño, como usted guste. O la combinación, ¿verdad? Sí. De los colores que hemos venido mencionando anteriormente. Sí. En este caso también son perlitas entorchadas en unas hops chiquitas, para quien le gustan los atras, los alitos chiquitos, pero con un pequeño detalle también tenemos. ¿En sí, para todos los gustos? Sí. Esas son las que estábamos mostrando acá en color rojo, ¿verdad? Se puede personalizar al color que usted desee, si lo quieren dorado, plateado, se puede personalizar. Están súper lindos, combina muy bien con cualquier tipo de vestimenta. Por ejemplo, esos ya son un poco incluso más juveniles. Sí, también son un poco más grandes para las personas que le gustan los haros grandes. También tenemos así en flores blancas, también los hemos hecho en amarillo, en rosado. Ahí usted personaliza el color. Ok, están súper lindos. ¿Esos son los collares? Sí, esos son unos collares de amistad que nos pidieron, que es una sola pieza, que se divide en tres collares. Entonces, que usted le pone el símbolo, en este caso fue una nube, un sol y una luna, y las iniciales. Entonces, usted puede personalizarlo según la inicial que usted quiera, y se le puede hacer ya, para collares de amistad. O si no, pues también para la pareja. Para la pareja, sí, para la familia. Hemos visto también que son la mamá y los hijitos. Entonces, también se puede personalizar los collares. En este caso, pueden poner una inicial, el nombre, o alguna figurita como esta. Sí, ya puede ser que sean figuras como estas, corazones, nubes, y la inicial que usted guste. O puede ser también una fecha. Está súper lindo. Este ya es más, un poco más formal. Sí, esas son unas gotitas de concha nácar, que esas también se ven bien elegantes, bien formales, y se puede hacer también el set con el collar. Este ya es el conjunto, ¿verdad? Ese ya es el set, ya son las gotitas de concha nácar, y el entorchado que va formando una L. O si la persona quiere agregarle los anillos, que también no hemos mencionado, pero sí están disponibles, se puede. Sí, también se puede agregar. Esa es súper linda, esa es... Esa es perla barroca. Que mostramos... Bueno, esta traída en esa mañana en collar. En collar, sí, en aritos. Ajá, pero está la pulserita también. Está la opción de la pulsera también, es súper elegante. Se ve linda, la verdad. Esas son las que le comentaba, que nos había pedido una señorita graduada, que lo quería combinar con todo el vestido, todo el look rojo, y ese fue el que se le diseñó para que pudiera destacar. Y ese incluso tiene más piedritas. Sí, tiene más cristal de los que tenemos actualmente, porque como fue pedido personalizado, nos dijo, yo lo quiero mucho. Quería bastante. Sí, que sobresalga siempre. Así que nos adaptamos a eso. Esas son perlas baby. Esa sí no está acá tampoco, ¿verdad? Pero está esa opción. Sí, esas aproximadamente son 65 perlas que van tejiditas una a una. Esa también la veo complicada de trabajar. Sí, pero esa sí fue menos tiempo, fueron dos horas. Dos horas. Sí. Ese es nuestro stand. Cuando ustedes nos busquen en ferias de centros comerciales, siempre está el stand de madera y el blanco que dice cristal arte. Para que los vayan identificando desde allá. Sí, todavía nos pueden identificar, cabal. Y esta fotografía que mostramos anterior, esta ha sido parte de esas ferias de emprendedores que ustedes han tenido la oportunidad de poder asistir, ¿verdad? Y darse a conocer. Sí, durante todo el año. Sí, durante todo el año, incluso esa fotografía fue para un concurso que tuvimos con Injuve. Entonces, me la tomaron cabal antes de presentar mi proyecto y hacer mi defensa de por qué mi proyecto es elegible al público. Así fueron nuestros inicios, así fue cuando empezamos con una mesita y ahora de poquito en poquito hemos ido creciendo ya a lograr el stand de madera y a vernos un poquito más profesionales. Con accesorios aún más, ¿verdad? Sí. Al inicio, ¿qué es lo que empezó? Unos aritos, mencionaba, ¿verdad? Sí, aritos siempre de piedra natural, pero de piedra chiquitita. Ah, ok. Y ahora vemos hasta anillos. Sí, ahora sí, ya de todo. Ay, qué bonito. Ah, también nada. Nos habían hecho una pequeña entrevista también de Ariel Salmadón. Ahí está Carolina, ¿verdad? Está bien nerviosa. Formando parte de esas historias que van marcando su emprendimiento, ¿verdad? Y que a la vez, pues le ayudan a salir adelante y saber que ese mundo de emprender no es nada fácil. No. Requiere de mucho sacrificio, pues día con día hay que ver qué es lo que se elabora en su caso, ¿verdad? Para tener algo diferente y que las personas siempre puedan ver que dentro del mundo de la bisutería no es nada fácil. También ese trabajo, pero sí hay una variedad, como lo mencionábamos, colores pueden variar. Pueden variar. Los tipos de piedras naturales, mencionaba, ¿qué había? También hay cuarzo rosa, piedra jade, venturina, matista, que la más buscada siempre es el jade y la matista. Ah. Entonces, siempre buscamos tener más piedras diferentes para cuando la gente lo ve, por lo menos la venturina, ay, qué bonito el brillo, o de repente una pirita que se ve bien fuera de lo común. Eso es lo que vamos buscando, que la gente tenga algo que sea único. O la combinación de las piedras también se puede, ¿verdad? Sí, también, si usted quiere, por lo menos está la de siete piedras, si usted quiere la de siete, se pueden hacer. Todo depende del gusto, depende también de cuánto, qué tan grande, tan pequeño le guste, así que se puede trabajar. Y depende del tipo de piedra natural, también mencionábamos que ese costo va a variar, ¿verdad? Sí. Pero desde cuatro dólares la persona puede obtener un accesorio bastante bonito, ¿verdad? Sí. Para regalar, como mencionábamos, y con un día de anticipación puede obtenerlo, ¿verdad? Sí, se le puede fabricar y se le puede hacer el envío. Ok, entonces, si usted quiere, desea hacer su encargo, porque se viene este próximo domingo, 31 de diciembre, y no ha pensado, pues, con quién mandar a hacer sus accesorios, hoy es una buena oportunidad. Y si usted necesita redes sociales, contacto, se preguntará cómo hacerlo, pues en este momento vamos a hacer una breve pausa comercial y a regresar vamos a conocer esa importante información, Carolina, así que no nos cambie. Pero antes también invitarles a que ustedes puedan recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa, solamente con la farmacia La Buena. Llamándonos al número 2609-90-00. Ya estamos a punto de finalizar, pero si a usted le llamó la atención más de alguno de los accesorios que hemos mostrado en esta mañana del emprendimiento de Carolina y se preguntará cómo hago para contactarla, pues en ese momento ella nos va a brindar redes sociales, Carolina, y después también el número de teléfono. Sí, las redes sociales en Instagram y Facebook es CristalArteSV, y el número de teléfono es el 6307-2879. ¿Los días de atención? De lunes a sábado, de 8 a 6 de la tarde, y el domingo en horario especial de 8 a 4 de la tarde. Ok, entonces, si la persona desea también uno de los accesorios, mencionábamos que con un día de anticipación, ¿verdad? Ya si son varios pedidos, ¿con cuánto? Si son varios pedidos, se puede hacer con dos días de anticipación para poderlos trabajar y ya se le envían. Ok. ¿Los envíos específicamente tienen lugares establecidos ya? Fíjense que este día estaremos en Centro Comercial Autopista Sur y también el día de mañana sábado. Vamos a estar en Feria de Emprendedores en Autopista Sur y los pueden pasar a recoger ahí. O también, si gustan, ustedes nos dicen, mire, yo lo puedo pasar a traer a Metro Centro, se le envía a Metro Centro. ¿De acá a San Salvador? Sí, aquí a San Salvador. Ok, entonces, para el día de mañana sábado, si alguna persona puede visitar esta Feria de Emprendedores y llevarse a la vez los accesorios, lo puede hacer, ¿verdad? O visitar a Carolina, donde ella nos da la dirección y conocer más de cerca alguno, ¿verdad? Sí. Desde cuatro dólares, mencionábamos, la persona puede tener un accesorio bastante lindo. Así es, de cuatro dólares y dependiendo de eso, después del tamaño, porque la mayoría de argollas decoradas van entre cuatro, cinco, seis dólares, dependiendo tamaño y estilo. Perfecto. Bueno, repitamos nuevamente el número de teléfono, Carolina. Es el 63072879. Ok, ¿y las redes sociales? CristalArteSV. Ok, entonces, para mayor información o si usted ya quiere hacer sus pedidos, pues ahí está apareciendo en pantalla las redes sociales y el contacto para que pueda pedir desde ya con tiempo, ¿verdad? Para cada accesorio, se viene incluso año nuevo y usted quiere cambiarlos, también puede hacer. Sí. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias. De nada, ha sido un gusto y también agradecerle a usted por siempre estar de inicio y fin de nuestro programa y a la vez agradecerle eternamente por estar durante todo este 2023, pues sintonizándonos, dando a conocer siempre estos emprendedores salvadoreños que eternamente estamos muy agradecidos, como lo mencionaba. Y recuerde siempre seguirnos en nuestras redes sociales como Mix de Medio. Si usted conoce incluso a un emprendedor más y en este año quiere participar en nuestra entrevista, también lo puede hacer. De esta manera finalizamos. Feliz año nuevo para todos y que este año sea de muchas bendiciones y, por supuesto, salud, paz y mucho amor. Gracias. Gracias.